Jason Javier de Sales Peña es un habitante de calle que resultó gravemente herido con arma blanca durante una riña en la calle 60 del barrio La Floresta Baja. Según informes de la policía, la víctima sufrió varias heridas mientras participaba en un altercado con otro individuo en situación de calle. El incidente ocurrió cuando al parecer el hombre estaba consumiendo sustancias alucinógenas frente al lote de la Universidad Cooperativa. Durante la pelea, otro habitante de calle le infligió cuatro heridas en la pierna izquierda y una en el tórax. Esta última lesión comprometió uno de sus pulmones y se espera que sea sometido a cirugía. La policía llevó a cabo patrullajes en la zona y activó un plan candado para localizar a los agresores según las características proporcionadas. Este incidente destaca las preocupaciones constantes de la comunidad sobre la presencia masiva de personas en situación de calle en el área.